Familia del Dicho, vamos a hacer un cambio de roles donde Diego Tussain, así es, y nuestra queridísima Paola van a cambiar de roles. Diseñadora de vestuario, actor, switch. Diego Tussain, ¿qué le vamos a poner a la actriz? Mi Pau, hoy te tenemos tu vestuario de policía, por favor, Pau, ayúdame rapidísimo porque ya nos están llamando en el set. Sí, córrele, póntelo, espero que te quede, a ver, a ver, te ayudo con tus líneas, a ver, buenas tardes, señor. ¿Qué cena es? Es escena 35, creo, creo que es escena 35, diálogo, buenas tardes, señor, por eso te contesto rapidísimo. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ella casi está lista. Y ya traes más clientes, ¿eh? Viene, hola, hola. Entrégueme su vestuario, muchas gracias, si te quedó, con mucho gusto, cuídese. Su credencial, a ver, ¿dónde están las credenciales? Mi Diego, ¿dónde están las credenciales? ¿Cuál es su nombre, señor? José Carlos. José Carlos. José Carlos, muchas gracias por trabajar con nosotros, un placer, cuídete mucho. Que si no has grabado tu visa, me acuerdo. No, hombre. César. César. No, bueno, o sea, me van a pagar por eso, ¿verdad? Obvio. ¿Ya acabaron? César. Ah, mira, ya llegó Chale, que te puede ayudar con las credenciales, mi Diego. César, por favor. César, por favor. Y vemos cómo quedó. Te queda muy bien. Ahora te pongo un segurito aquí. Me acomodas el pueblo. Un segurito aquí nada más, y te ves guapísima. Perfecto. A ver, un poquito fuerte. Guapísima, te vas a ver muy bien. Gracias. Te ves espectacular. Es mi diálogo. Una vuelta, por favor. Muy bien, nos queda muy bien esto. Mi diálogo es... Perfecto, ok. Detenido. Contratado, mi Diego. Y todavía ya se te hizo más fila, entonces, bueno. Ahí te dejo y nos vemos al rato. Nos vemos al rato. Yo voy a salir. Pásenle, por favor. Pásenle, por favor.